Cual que crea, de rodillas que se gana en la pelea, con la verdad que nos paquea. Cual que crea, de rodillas que se gana en la pelea, y con un Dios que nos rodea. Miro, mero, mero, me congrego, y como Satanás me sacan peineco, antes de tatuación no me doblego. Aprendí que la verdad se carga encima hasta el horno de fuego y que me quemen, pero mi comisión yo no la riego. Tengo el cielo de cuenta de ahorro, con ayuno y oración, pues si toca suplicar socorro, con Alex Z como la del zorro. Ready, midi, punky, pa' gritar la Cristo por todos los chichorros. Quédense peleando con el viento, que aquí lo que existe es unión, como GD1 por los 300. Es mi trabajo del conocimiento, que cuando Cristo venga va a temblar en la tierra junto a los cimientos. Aquí la envidia se cancela, y venga vida pa' que el diablo ve que entreteja en la tela. Lloramos por amor, por concluyela, y yo no tengo enemigos ocultos, y yo oro y yo no lo revela. Yo quiso que deje de llorar, por eso mi alma tiene enamorada, y predicándole al que tiene la mirada colorada. En el cielo mi morada Cristo tiene de cola, por eso no lo el Corán, yo prefiero la Torah. Cristo viene, Cristo reina, solo Cristo el centro. Su mando me cubre cuando salgo, cuando me entro, el respeto está ganado, solo en Cristo me concentro. Yo no soy María, pero tengo a Cristo adentro. Cachi, aunque no pita Cuchi ni Versace, porque me va a ganar tu alma, me pido hasta de mariachi. El diablo y su demonio, no es jorgar su gachi, va chiquito, va mal que se puche, pero también hace cuantos. Cual que crea, de rodillas que se ganan las peleas, con la verdad que nos paquea. Cual que crea, de rodillas que se ganan las peleas, y con un Dios que nos rodea. No tengo guerra contra sangre ni carne, yo no pa' crucificar la carne. No tengo que pedirle al diablo lo que Cristo quiere darme, toda la vacación sin que me arme. Esto es locura para el que se pierde, pierde, caminando derecho sin que me izquierde. Dicen que el espíritu alto no disierde, y el que está ciego el jueves no cree que se puede morir viernes. No solo de pan vive el hombre, solo Dios se adora, no tentarás al eterno. Solo tres contrataciones en el desierto pa' que porque se arrepienta esta cubierta. Cual que no caduca, redimido saca la basura, macalao, disfrazado, agárrate la pesca. Que venimos a rociar y no es complo, dejándole caer tu el pensión o el de comor. Eso de doy a tuyo, yo sabio la válvula, que le das pelotas una pábula. Ya hablo del Cristo, de Pablo y de Gigi Ávila, que me encontró siendo un gallo abolo y me hizo una águila. No estamos vacilando en este monte, unidad sin uniformidad pa' que se lo pregunte. El remanente anunciándole a la gente que quiero ser ronqui. De mí está lloviendo, vino Cristo a la multitud, yo te lo traje, ven, tocando tú. Si te preguntas dónde está Jesús, que está en todos lados, como anuncios en YouTube. Dile, que su sangre pagó los miles, y que somos unos que seamos miles. Ella está a la vuelta, así que te aconsejo que vigiles, que tú vas a cambiar, no bastiles. Y tú sube y baja, solo Dios encaja, mete tu pasada en una caja. Santa la han perdió, Cristo es el dueño de la paja, la cruz fue su mejor baraja. Y yo no hablo de tiro, recuerdo en mi banda y no me viro, soy la luz que no pueden ver los papiros. Solo me inspiro, hasta que me logro un aspiro, nunca con mis hijos antes del retiro. Cualquier crea, de rodillas que se ganan las peleas, con la verdad que nos paquea. Cualquier crea, de rodillas que se ganan las peleas, y tú un Dios que nos rodea.